... Dialogamos ahora con Juan Pablo Guevara, gerente de ventas y de marketing de Valtra Argentina. Bueno, Juan Pablo, un gusto charlar contigo nuevamente. Comentanos un poco en principio, ¿de qué se trata esta línea de tractores que tenemos aquí? Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad estamos presentando la nueva serie de tractores línea E. Se trata básicamente de una línea de tractores de línea liviana, que son tres modelos, el E500, el E600 y el E800. Que abarca una gama de potencia de entre 50 a 85 caballos de fuerza. Estos tractores vienen en simple y doble tracción. Están equipados con motores Simpson de 3 y 4 cilindros, turbo. Tiene una transmisión muy sencilla de 8 marchas de avance, 2 de retroceso y todos bien equipados con levante de tercer punto. Esta línea de tractores la vamos a estar empezando a fabricar en los próximos meses en nuestra fábrica de General Rodríguez. Y al ser producto de producción nacional, ya cuenta con el aval de una financiación en pesos en los bancos nacionales y en algunos bancos también privados. Bueno, esto forma parte del trabajo que vienen ustedes adaptando, digamos, el producto a nivel nacional, ¿no? Que ya lo vamos a echar la otra oportunidad. Exactamente. Esto tiene que ver con una estrategia de nacionalización de productos, localizar productos que en otros momentos se importaban de otros países y ahora se están empezando a fabricar en nuestra fábrica de General Rodríguez que está ubicada en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Correcto. Bueno, y el tamaño entonces van con estos HP que estamos observando, digamos, o sea, una tracción, un torque más bien mediana. Exacto. Sí, más bien mediano, liviano y se utiliza, digamos, para distintos tipos de labores, ¿no? Tanto para lo que ganadería, hacienda, como para lo que también campos chicos, para un tractor bollero, para parquización, se utiliza también con desmarizadora. Y vendría a ser un buen complemento para lo que era la línea de tractores Valtra que nos estaba faltando a nivel nacional en esta línea de productos, ¿no? En tractores. ¡Gracias!